Venga, otra vez lo mismo, directa, inversa, directa, más de uno, más de otro. A ver si me invento otro ejemplo. ¿Se te ocurre algún ejemplo o no? Por ejemplo, un jugador de fútbol mete tres goles en 160 minutos de juego. ¿Cuántos meterá en 300 minutos? Si tres goles marcan en 180 minutos, ¿cuántos goles marcan en 300? 300 por 3, te da 900. 900, 180, te da... Es directa, más minutos, más goles, supuestamente. ¿Vale? Entonces, si es directa, ¿cómo se opera? Este por este o partido este. Yo no sé qué hace los demás que no estáis copiando. No, no te da tiempo porque eres lento. Pabila. Reducción a la unidad. Si mete tres goles en 180 minutos, para calcular cuánto tarda en meter un gol, divido 160 entre 360. ¿Vale? Entonces, si mete un gol cada 60 minutos, para meter 300... 300 entre 360, 5 goles. ¿Vale? Otro. Inversa. 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 Cuando vaya y busca trabajo, lo primero que tiene que decir, yo metí en mi liga, el año que tenía yo, 13 años, dos goles. Cinco goles. Y con eso van a abrir las puertas a la empresa y van a pagar doble. Todo así. Venga. No, pero yo lo digo. Yo digo las cosas que hay para hacer en la vida real relacionada con el fútbol. ¿Vale? Aquí no venimos a hablar de fútbol, ¿eh? ¿Y yo? No, no estoy riéndome, ¿eh? No estoy riéndome. ¿Vale? Qué injusto el mundo. Niños muriéndose de hambre, le dicen una cosa a Emilio, oh, qué injusto el mundo. Pero los niños están muriéndose de hambre. Eso no es injusto. Lo que es injusto es lo que le pasa a él. ¿Sabes? Proporcionalidad inversa. Ya te digo que los niños están muriéndose de hambre y no les pasa nada. La pena la das tú. Que todo va contigo, oh, qué pena. Tú eres el centro del mundo. Un ejemplo de inversa. Emilio, todas van para ti. Que todas van para ti. Un ejemplo de inversa. A ver... Si tú grabas... Más obreros, menos horas vas a tardar. Venga, lo de siempre. Tres obreros tardan nueve horas en hacer una pared. ¿Cuánto tardan seis obreros? ¿Cuánto tardan seis obreros? Vamos a ver. ¿La habéis hecho de alguna otra manera? ¿Se puede hacer también? ¿No? ¿No la habéis hecho de otra manera? ¿Por fracciones... ¿Por fracciones? Me da igual. ¿Quién ha dado la triple? ¿Qué triple? La compuesta. Pero no me ha dicho que está dando la proporcionalidad, así que yo. Pues la maestra no ha venido. Bueno, tú a ver si te enteras. ¿Vale? Cinco caballos en cuatro días se las has hecho tú, ¿no? En un cómodo de escolar, setenta y cinco alumnos. Es que Paula la ha hecho tú. Paula, si sacas menos de un diez, me avisas. Pues yo me mato. Esa es la manera, ¿eh? Tú vas a sacar un diez. Te lo digo ya. No seas como yo, que siempre saco un uno y medio, me cago en la leche. ¿Quién? Luego me dice que no te diga nada, pero si es tú el que habla. No me quejo, no me quejo. Yo no me quejo. Yo digo que tengo que sacar un diez a la próxima. No me quejo. Llevo dos, llevo dos. Cinco obreros trabajando seis horas, naciendo dos días para levantar un muro. Ese también lo ha hecho, ¿no? ¿Es o no? ¿Cuántos mineros abren una galería? Ese también lo ha hecho. Paula. Cuatro mineros abren una galería. Ese también lo ha hecho, ¿no? No, supongo no. Supongo. Vale, pues yo te lo he explicado. Además te he dicho la cuenta que tienes que hacer y ya más no puedo. Ah, y aquí tengo nuevo. Curro, ¿puedes hacer tontea con Paula? Es que viene aquí para el tiempo que viene y está tonteando. Tonteando, sí, tonteando con Paula. Sí, sí. No es mi goma. Y más cosas que... Sí, sí. Sí, sí. Claro, claro. Do the dog. Do the dog, ¿no? ¿Y la otra qué? ¿Cómo acaba de ir a decir? Do the dog. Do the dog. ¿Ves? No le dicen nada. O sea, que va a pillar ellos, de nada. Do the dog. Do the dog. Que tiene un problema cuando la relacionan con alguien en celso opuesto y se pone nerviosa. Bueno. ¿Quién tiene que hacer compuesta? Tres, ¿no? Manuel, ya te he dicho que tienes que dividir la parte entre el total y multiplicarlo por cien. Si no identifica cuál es la parte y cuál es el total, vamos mal. ¿Cuál es la parte y cuál es el total? Solo tiene dos opciones. José Luis. Es que, ya lo he dicho, mira. Eso primero. Dos millones y cinco mil ciento veinticuatro por cien 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 cien. No, vamos a ver. Escúchame. Que tienes que dividir la parte entre el total y tú lo estás multiplicando. La parte entre el total y uno lo va a multiplicarlo por qué. Sí. Y ya lo he dicho y no ve el numeraco que da. Bueno, pues el numeraco que te dé es el numeraco que da. José Luis. Yo soy más cañona. Pon, pon. José Luis. ¿Qué significa? Why did you do that? ¿Por qué hiciste eso? Vamos a ver que yo la inversa no me acuerdo. Paula, curro. Como siempre, tengo que... Otra vez. La parte entre el total. Es que no te entera, Manu. Es chiquillo que te lo tengo que hacer todo. Mira, esto. No, la parte es esto, que es más chico. No, ¿cómo va a ser la parte más grande? ¿Cómo va a ser la oreja más grande que el cuerpo? Sí, sí, sí. La oreja es más grande que él. A ver, a ver. Como los futbolistas. ¡Ah! Es que es verdad que a los futbolistas los toca y ya, vamos, parece que la ha matado. Anda, que está. ¿Eh? No, no, no. El uno. Ay, man, el uno. Dice, para realizar una obra, 40 obreros trabajando 6 horas necesitados 100 días. ¿Cuántos obreros trabajando solo 4 horas en el año para tener una misma obra en 120 días? Entonces, según me habéis contado ustedes, hay que poner en medio lo que tiene X. Luego, por un lado, 6 horas diarias. Entonces, aquí serían 4 horas diarias. Y por otro lado, los días. ¿Y ahora qué hago? Que yo no sé. Se me olvida ello. ¿Directa, no? No. A ver, si hay más obreros, si echas más horas al día, necesitan menos obreros. Y si echas más días, te hacen falta menos obreros también, ¿no? A ver, si echas más días, te hacen falta menos obreros. Si quieres tardar menos, tienes que meter más obreros. Si quieres tardar más, pues, quita gente. Venga, y ahora, ¿qué pongo? 6 por 40. 6 por 40. Partido 4. Por. Y tiene la dificultad. 40 por 100. 40 por 100. O partido 6. O si es por un punto, una marca. Pues aquí no están de acuerdo con eso, ¿eh? Ah, sí están de acuerdo, sí. 50. Carlos, ¿porcentaje también o no? Incrementos porcentuales. Venga. ¿Qué? ¿Qué? Y T el tiempo. Depende. CRT o algo así. CRT. CRT. Careto, careto, C el capital, R, el porcentaje y T el tiempo. Ahí me gusta Emilio, concentrado. ¿Te imaginas? Van a dar furbo. ¿Eh? Bostezando. A ver lo que te dice el entrenado. Los cursos yo desde aquí al entrenado. Del Muñoz Pera, aquí los cursos. Bostezando. El portero va a sacar y tú mirando a otro lado y bostezando. Ya, ya. En el campo furbo no tenta. ¿Por qué? Porque te interesa. ¿Lo ves otra? ¿O te interesa? No. Indirecta no. Muy directa. O sea, yo digo las cosas muy directas. Muy directa. Está impresionante. Incremento. Decremento. O rebaja. Vamos a poner rebaja. Y te pueden pedir la cantidad final. Y te pueden pedir la cantidad inicial. Siempre el mismo problema. ¿Vale? Un ordenador cuesta 300 leru. ¿Vale? Y le meten un IVA del 21%. ¿Cuánto cuesta? ¿Qué fórmula habéis visto para esto? A mí me parece más fácil. Más que con la del carnet de San Rara. Con regla de 3. Con regla de 3. Sí, 300 euros. Es el 100%. No, a ver. ¿Es un qué? ¿Es un qué? ¿Así lo hacéis? ¿Qué? ¿Cómo lo ves tú? Entonces, ¿cómo lo ves tú? Yo lo veo así. Si tú pagas por cada 100 euros. Si te meten el IVA, pagas 121. Si tienes que pagar 300 euros. Con el IVA será X. Y da 363. Y el problema opuesto es un ordenador. Cuesta 363 euros. IVA incluido. ¿Cuánto cuesta sin IVA? Lo mismo otra vez. 363 es un 521%. ¿Y X un 100%? Pues yo lo veo así. Si pago 121 euros por cada 100. Si he pagado 363 sin IVA tiene que ser X. Y quedaría 100 por 133. Por 121 queda 300. Y el contrario, ¿cómo es? ¿Así lo veo, no? Sí, así es. El contrario es. Una falda cuesta... 50 euros. Y me rebaja... un 40%. ¿Cuánto pago? Si de cada 100 pago 60 euros. Claro. Si tengo que pagar 50 euros pagaré X. Y X es 30. Y el contrario es... ¿Qué? Una falda cuesta... 50 euros un 100%. 60% es X. Vale. Yo quiera. Una falda cuesta... 30 euros rebajada. Y... Rebajado un 40%. ¿Cuál es el precio original? Emilio, ¿tampoco te digo nada o qué? Me recordáis una película de Jim Carrey. No. No. Precio original. Entonces... Si yo de cada 100 euros pago 60... Si he pagado... Si he pagado... Pues... 30... Por el precio original era X. 30% partido 60... 50 euros. Y ya está. 32... Ah... No. 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 So. No.